Le informaba hace unos momentos la becaria de la Universidad de Guanajuato que mantiene un proceso ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por un caso de acoso sexual, donde está señalando a un catedrático, a un funcionario universitario, a Julio César Cala. Nos asegura que esta denuncia no se presentó en tiempo y forma cuando ocurrió, a los pocos días de haber ocurrido, debido a que tuvo una petición del equipo más cercano al entonces rector de campus en el campus de Guanajuato y también candidato a rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino. Esto ocurría a principios del mes de agosto. El 3 de septiembre sería la elección del rector. En esas fechas se estaba a pocos días, a una semana, de iniciar las presentaciones en los campus de los diversos proyectos de trabajo. Se le pidió esperar hasta que Guerrero Agripino ganara en la elección lo que esperaba este equipo. Bueno, cuando eso ocurrió tampoco pasó nada, pero los encargados de hacer una investigación han mencionado este retraso como una de las justificaciones para su falta de actuación. Y mientras van surgiendo más revelaciones, en este caso, donde hay un gran hermetismo por parte de la universidad, el día de hoy se dieron las primeras manifestaciones en torno al tema de integrantes de la comunidad universitaria. Profesores, alumnos y también egresados le piden a las nuevas autoridades de la Universidad de Guanajuato que a la voz de ya establezcan mecanismos para prevenir y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en la máxima casa de estudios. Increíble que una comunidad estudiantil con una notable presencia de mujeres carezca estos protocolos, reconocido por sus propias autoridades. Tolerancia cero al acoso y a la agresión de género es lo que le piden a Luis Felipe Guerrero Agrippino a estos catedráticos. Está conmigo Kenia Velázquez, quien ha venido trabajando la línea de investigación en este caso en torno al caso de acoso. Más tarde enlazaremos también a Carmen Pizano desde la capital del Estado, porque el día de hoy se dieron estas manifestaciones, una de ellas en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Kenia, buenas tardes. Pues sí, en nuestra nota con la que amanecimos hoy, en la que nuestra denunciante nos cuenta cómo le han ido cerrando las puertas en la universidad. Primero, como bien decías tú, pidiéndole que no denunciara nada porque eran épocas de elecciones y después pues siguen dándole largas hasta la fecha. En nuestra nota vemos cómo la canalizan de una... Con documentos que nos ha proporcionado, ¿no? Sí, sí. Con correos electrónicos. Con correos electrónicos en la que le dicen, no, a ver, esta no es la instancia, vete para allá y de allá la mandan. Cómo se tardan incluso meses en contestarle, ¿no? Hay una misiva de Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, que es el encargado de asuntos jurídicos de la universidad, en la que le contesta, le dice, bueno, lo que tú pediste el 30 de septiembre, bla, bla, bla. Y le contesté el 10 de diciembre, ¿no? Entonces estamos viendo... A una petición del 30 de septiembre. Que se presentó hasta entonces porque Luis Olímpia Guerrero Agrippino tomó posesión de la rectoría el 27 y fue un poco el espacio de tiempo que ella aceptó de espera, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ella nos cuenta que estas son las comunicaciones formales que han tenido, estamos viendo, estamos revisando, pero que sí le han dicho, pues bájale a ver, tienes que estar agradecida, es tu alba mater, no la perjudiques, Cala te ayudó mucho, y bueno, en fin, ¿no? Entonces sí se ve claramente que, pues no les interesó resolver. Ella misma dice, recordemos... No investigaron, pero sí trataron de ocultar y de detener la denuncia. Sí, recordemos que en la entrevista que hizo Carmen Pizano, nuestra compañera, a Cidila Cervera Delgado, la coordinadora del programa Horizontes para la Equidad de Género de la Universidad, ella dice, no, bueno, se ha cuidado mucho no revictimizarla y... Pues se ha cuidado tanto que ni siquiera le han hecho caso, que en eso consiste la revictimización, ¿no? Así es. Bueno, es notable que Cirila Cervera, que no tiene realmente una posición de injerencia, digamos, normativa, porque su instancia no tiene que ver con una denuncia de este tipo, su labor es más bien preventiva, sea la que da la cara, y no el director jurídico, y no el procurador de los derechos académicos, que él dice, pues yo solo me encargo de lo académico. Sí, y bueno, al final de esta nota, nuestra denunciante dice, bueno, ya lo que me pasó a mí, pasó, no lo puedo cambiar, quiero que se haga justicia, pero sí que se muevan las cosas en la universidad para que deje de pasar esto, ¿no? O por lo menos que se sancione enérgicamente. Y que vemos que es un poco lo que está pasando, empieza a despertar la universidad. Hoy tenemos, vamos a enlazarnos con Carmen Pizano, no sé si tenemos ya la llamada. Sí, no, todavía no está, pero... En unos momentos más para que nos platiquen, ¿qué pasó hoy en la Universidad de Guanajuato con esta manifestación? Pero, antes de la manifestación circuló ayer a la medianoche una carta enviada por profesores, estudiantes, egresados, en el que piden puntualmente... Enviada a Luis Felipe Guerrero Agrippino. Sí, y al Consejo General de la Universidad, en el que dicen, bueno, sí, sí se ha hecho esfuerzos, pero han sido insuficientes, este hecho que salió a la luz. Ahí tenemos la nota. Dice, bueno, la visibilidad de la problemática de discriminación y violencia de género en la institución, así como acciones inmediatas y convincentes para su prevención, atención y sanción, creemos que este compromiso debe ser asumido por toda la comunidad universitaria y constituye una necesidad prioritaria e impostergable por parte de la nueva administración de la Rectoría General. Y, bueno, tienen cinco puntos en el que piden que se revisen, se aprueben y se implementen protocolos, que se creen mecanismos para monitorear el cumplimiento de dichos protocolos, que se revise la normatividad, que se cree una forma, algo legal para darle seguimiento a esto y un plan permanente de sensibilización. Y, finalmente, bueno, dicen, en nombre, son más o menos 50, entre académicos y estudiantes, que dicen, en nombre de una comunidad que ama su quehacer y su pertenencia a la Universidad de Guanajuato y que día con día se compromete con la verdad para la libertad, esperamos un mensaje decisivo del Rector General de cero tolerancia a la violencia y discriminación contra las mujeres. A través de este pronunciamiento exhortamos al Consejo General Universitario, a la Rectoría General, a las rectorías de los campus, a las direcciones divisionales y departamentales, así como a toda la comunidad universitaria manifestarse y actuar en pro de los derechos de las universitarias. Esto ya lo pueden leer completo en Zona Franca, está también circulando en redes sociales. Este mensaje de cero tolerancia, pues, no se ha producido. Es lo mismo que nos comentó desde que empezó esta crisis Raimundo Sandoval, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, que hacía falta un mensaje en ese sentido, que sería una de las cosas fundamentales y que deberían ocurrir primero que nada para mandar una señal. Bueno, hasta el día de hoy todavía no se produce. Pero ya está Carmen Pizano en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raimundo? Buenas tardes. Buenas tardes, Kenia. Bueno, pues, terminando en este momento la rueda de prensa que ofreció el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Azbipindo. Estuvo acompañado de Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, que es el secretario general de la universidad. Y, bueno, también de dos estudiantes. Dos de los estudiantes lo estuvieron manifestando hoy por la mañana en las escalinatas del edificio central, donde exigen protocolos para que se atiendan los casos de violencia de género en la institución. Y, bueno, pues, comentarse que lo primero que dijo Luis Felipe Guerrero Azbipindo es que la exigencia de los estudiantes es legítima. Y, nuevamente, reconoció que hacen falta este tipo de protocolos de actuación en la Universidad de Guanajuato. Y también comenta que están a la espera de que la Procuraduría de los Derechos Humanos dé una resolución sobre el caso. Pero una de las cuestiones más importantes, Arnoldo, es que anunció que el próximo jueves van a estar reunidas las comisiones de vigilancia, la de normatividad y las de honor y justicia, porque van a... Del Consejo General. ¿Son comisiones del Consejo? Así es, comisiones del Consejo General para abordar este tema y retomar. Hay que recordar este acuerdo del que ya nos venían hablando de mayo del 2015, donde se suspendían todos los procesos hasta que no se revisaran las sanciones. Bueno, pues, ahora se van a reunir para abordar este tema y que comience a realizarse esta denuncia presentada por una becaria en contra del justicio. Bueno, lo delicado que ocurre es que en el caso que nos ocupa, el de Julio César Carla y la becaria, ni siquiera inició el proceso. Porque tú dijeras, bueno, se suspenden las sanciones, está bien, pero no se suspenden los procesos. Ese acuerdo, además, tenía muchos efectos relacionados con asuntos laborales. Pero bueno, se está utilizando ahora de esta manera. Y el mensaje de cero tolerancia, ¿se produce o no se produce, Carmen? Se produce, bueno, al menos hasta el momento, sí. Por eso mismo es que se reúnen las comisiones para tratar el tema de Julio César Carla y contrario a lo que nos declaraba hace unos días el director de asuntos jurídicos de la universidad. Mauricio Murillo. Mauricio Murillo de La Rosa, si no recuerdo su segundo apellido, que no se había iniciado ningún proceso, que porque no estaba en riesgo, que porque ya no había riesgo de un segundo ataque. Esas son las declaraciones que nos daba el director, no recuerdo. Y bueno, pues ahora el rector de la Universidad de Guanajuato asegura que sí están en un proceso de, para hacerse llegar de prueba, es un proceso que inició desde el 30 de septiembre precisamente en la dirección de asuntos jurídicos, pero que finalmente esperarían la resolución de la procuraduría. Eso no significa que ellos hayan cerrado o que no se le haya dado seguimiento a este proceso que está abierto. De acuerdo con las declaraciones de Luis Felipe Guerrero Agrippino, que son contrarias a las del director de asuntos jurídicos, sí hay un proceso abierto, pero solamente tienen versiones, que es el de la denunciante y el del profesor investigador. Entonces, que necesitan reunir más pruebas, y para esto es que estarían esperando la resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que pasaría directamente a la Comisión de Honor y Justicia, que sería finalmente, bueno, la que resuelva en cualquier sentido. También se le preguntaba a Luis Felipe Guerrero Agrippino si él conocía de esta petición que le habían hecho a la denunciante de no hacer, de no presentar la denuncia hasta que pasara el proceso en el que él fue electo rector general de la universidad, y él aseguró que hasta antes del 30 de septiembre él no tenía conocimiento del caso y que jamás tuvo una noticia del hecho. También le preguntamos sobre, él no, pero su secretaria particular directamente señalaba por la becaria como que era quien conocía del asunto y dijo que también la secretaria particular ha negado que esto haya sucedido, es decir, que le haya pedido que no hiciera pública la denuncia hasta que pasara el proceso. Y tenía o no conocimiento del hecho antes del 30 de septiembre la secretaria particular Dolores Gallegos. ¿Eso no se preguntó, Carmen? Sí, él dice que no, que él le preguntó directamente y aseguró la secretaria particular que no. Entonces aquí ya tenemos dos versiones. La de la presunta víctima que asegura que a una semana de ocurridos los hechos, esto es a mediados del mes de agosto, informó a Dolores Gallegos de lo que había ocurrido y de su deseo o su decisión de llevar esto a las instancias donde hubiera, hiciera falta y que ahí se le pide que no lo haga por la campaña. Ahora tenemos la versión del rector Luis Felipe Agrippino en quien sale a dar la cara, según te entiendo, por su secretaria particular para decir que no hay tal, negando, contraponiéndose ambas versiones. ¿Así están las cosas? Así está, Arnoldo. Y bueno, pues primero, la primera declaración que él da cuando le preguntamos directamente si él conocía del caso antes del 30 de septiembre y asegura que no y dice que en el caso de la secretaria particular ella tendrá que dar su propia versión. Esta fue la primera declaración. Unos minutos después, al insistirle sobre el tema y él aseguraba que no sabía nada, sin embargo, cuando le cuestionamos pero sí sus allegados fue cuando respondió a nombre de la secretaria particular y dice que no, que él ya habló directamente con ella y que no hay ningún tipo de, de que no tenía conocimiento sobre él. Curioso que el rector general salga a dar la cara por sus allegados. Debería ser al revés, pero en fin. Carmen, algo más. ¿Qué dicen los jóvenes que protestaron en las escalinatas después de este posicionamiento del rector? Sobre el posicionamiento del rector, nada, porque bueno, le preguntábamos que esto también era una exigencia que se investigara, ellos salieron conformes después de la reunión con el rector y a la espera de los protocolos. Ah, mencionarte también, se me estaba yendo. Se comprometió el rector junto a los estudiantes, se comprometió que para marzo ya van a tener una estrategia integral para poder atender a estos casos de violencia. Esa fue la promesa que hizo Luis Felipe Guerrero Agrippino a los estudiantes durante su reunión. Esta fue a puertas cerradas, después salieron a dar la comprensión. A ver, entonces recapitulamos esto último que nos dices que me parece muy importante. Sí. ¿Me lo repites, por favor? Sí, que para marzo, en el mes de marzo, el compromiso del rector general es que se tenga una estrategia integral para la detención de los casos de violencia de género en la institución. Aproximadamente un mes. Esta fue la primera respuesta que dio el rector a los estudiantes que se manifestaron el día de hoy. Aquí está Kenia conmigo que te quiere preguntar algo, Carmen. ¿Ah, sí? Sí, adelante. Carmen, dijo algo el rector, le preguntaron sobre esta carta que mandaron los académicos y estudiantes y egresados. No, sobre la carta no, Kenia. Estuvimos enfocados en las exigencias que son básicamente las mismas de la carta, pero de la manifestación de los estudiantes aquí en la Escalinata. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. Importante el compromiso. No se produce un mensaje muy claro de cero tolerancia, no aún. Y yo saco en claro que descalifican, desmienten o desautorizan la denuncia de la joven becaria en el sentido de que ella puso en conocimiento a gentes muy cercanas a Luis Felipe Guerrero Agrippino como es Dolores Gallegos de lo que había ocurrido en Aguascalientes con Julio César Cala y de su decisión de abrir un proceso al respecto. Se dice que no hay tal. Tendremos que platicar otra vez con ella para ver qué opina de esto. Así es, Armando, aquí estaremos pendientes. Nos adelanta toda la información en la franca. Muchas gracias, Carmen. Muy puntual. Gracias. Nos escuchamos más tarde. Bueno, pues ahí tienes. ¿Qué te parece? Pues las contradicciones de Murillo de sí o no. O sea, sí hay un proceso pero no, pero no se sigue. Y los correos electrónicos que evidencian que ese proceso significa que solo la estaban bateando, no hay tal proceso. Sí, sí, sí. No se habla en ningún caso de que hubieran llamado a Julio César Cala a dar su versión de las cosas. Bueno, parece que el control de daños está siendo muy deficiente. Hoy cambian las versiones de la semana pasada, pero siguen sosteniendo que no sabían nada antes del 30 de septiembre. Lo cual a mí me parece, pues, bueno, vamos a suponer que no sabía el rector, pues, ¿qué pasa con su círculo cercano que le oculta? Su secretaria particular debería informarle de todo lo que está pasando en el entorno. Y cosas tan graves, ¿no? Y al interior de su propio equipo. Entonces, bueno, pues, ahí debería de revisar el rector. Bueno, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que si el caso no se esclarece con suficiencia este intento por tener en marzo políticas más claras con respecto a la equidad de género y al alto a las situaciones de violencia de género en la Universidad de Guanajuato, pues, estarán soportadas sobre pies de barro, ¿no? Sobre bases muy endebles y se trata de que cuando los cercanos incurren en este tipo de conductas, pues, hay una especie de protección especial. Sí, sí, es lo importante de este caso, ¿no? Que puede servir, ya lo decía Raimundo, ¿no? O sea, es una oportunidad para la universidad sentar precedente de, pues, de que están contra la violencia, que buscan la equidad. Pero bueno, ya veremos. Seguiremos con el tema, seguramente habrá nuevas situaciones y sobre todo los pronunciamientos de la propia comunidad independientemente de lo que pase en marzo y entre otras cosas. Muchas gracias, Kenia. ¿Algo que agregar que se nos quede? No, de este tema no. Bueno, vamos a hacer una pausa.